Hola, ¿qué tal? Mis amigos aristianos, mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería. Hemos recibido una carta de la señora Josefa Hortensia Galán Zayas desde la provincia de Granma, desde Cuba, ¿vale? La señora Josefa nos cuenta en su carta, mis queridos aristianos, que es muy interesante, algo por lo que está pasando y hemos querido hacer un vídeo de este caso porque conocemos de muchos aristianos que pueden tener un problema parecido como la señora Josefa. Vamos a leer un poquito, fragmentos de la carta de la señora Josefa para que estemos a sintonía con lo que vamos a explicar en este vídeo de hoy. La señora Josefa nos cuenta, ante todo mis saludos deseándole salud para usted y su familia. Muchas gracias Josefa. Mi nombre es Josefa Hortensia Galán Zayas, vivo en Cuba y nací aquí. Hija de padre español y madre cubana, mi padre nació en España, en la provincia de Lugo. Solicité la recuperación de mi nacionalidad española en el año 2010 y no fue hasta el 2015 que se me reconoció después de un largo proceso de documentación. Cuando presenté el departamento de matrimonios de la Embajada de España en La Habana para poder legalizar mi matrimonio, me explicaron que no podía hacerse porque había tenido un matrimonio anterior en los años 1982 al 1991 y por tanto debía presentar un exequatur, documento emitido por una abogada de primera instancia española donde se me reconozca que soy divorciada. Vamos a poner una pausa, mis queridos cristianos, para hablar un poquito de la problemática de la señora Josefa. Vamos a tomar en cuenta lo primero. Los conceptos son muy importantes en materia jurídica y vamos a contaros qué cosa es un exequatur. Pues un S4 es un procedimiento administrativo, un procedimiento jurídico donde se homologa, para ponérselos más fáciles y que lo entendamos, la sentencia de un país extranjero a España. Con lo cual lo que le están pidiendo a la señora Josefa es que como ha habido una sentencia de divorcio en Cuba de su matrimonio anterior entre el año 1982 y el año 1991, España, para poder registrarle su nuevo matrimonio, necesita una sentencia homologada, dígase jurídicamente, exequatur, para que pueda ella asentar el nuevo matrimonio en el registro civil consular. Entonces, esta sentencia que se ha emitido en La Habana con fecha del divorcio anterior de la señora Josefa, tiene que pasar por un procedimiento administrativo, judicial, que se llama exequatur, donde España, en un juzgado de primera instancia, va a homologar y va a decir que efectivamente que la sentencia es válida para que se pueda hacer la transcripción matrimonial. Porque la señora Josefa es divorciada. Hasta aquí todo está claro. Vamos a seguir un poco al ritmo de la carta de la señora Josefa. En diferentes ocasiones he escrito solicitando ayuda porque nunca he viajado a España y como es de suponer, si no he viajado, ¿cómo voy a saber lo que tengo que hacer? En ese momento no tenía reconocida la nacionalidad española cuando me casé. Yo no conozco ningún familiar en España porque me quedé huérfana con cinco años. La respuesta que me han dado siempre es que ha sido siempre la misma, que soy ciudadana española de origen y contradictoriamente al solicitar el reconocimiento de la nacionalidad española para mi hijo, me plantean que no tiene derecho porque en el 2015 él era mayor de edad. Nació en el año 1985 y si para reconocer y legalizar mi matrimonio yo tengo nacionalidad de nacimiento, ¿cómo para mi hijo solo me reconocen desde el año 2015? No es que mi hijo cuando nació tenía ya nacionalidad española. Mi querida Josefa, sinceramente tu pregunta es muy importante, ¿vale? Pero ¿sabes qué pasa? Que una vez que uno recupera la nacionalidad española, se le cuenta la inscripción desde la fecha en que se hizo efectiva, ¿vale? No con carácter retroactivo. Evidentemente, si tu nacionalidad española se recuperó en el año 2015 y tu hijo ya era mayor de edad, con lo cual no vas a poder presentar un expediente de opción porque no se ajusta a derecho. Es decir, es cierto que tú eres considerada española de origen, pero también es cierto que en el momento que se hace la transcripción de la recuperación de tu nacionalidad española ya tu hijo era mayor de edad, con lo cual no va a aplicar a la nacionalidad por opción. Va a aplicar a otros procedimientos de extranjería, pero a la nacionalidad por opción no, ¿vale? Sin embargo, sí que eres considerada española de origen. Eso lo tienes que tener muy claro, Josefa, ¿vale? Dice, no he podido resolver ninguna de las dos situaciones y los tres seguimos sufriendo porque soñábamos con irnos a vivir a España, conocer el país de mis abuelos y de mi padre y no he podido hacerlo. Mi interrogante es la siguiente. ¿Soy española de nacimiento para una cosa y para la otra no? Bueno, ¿cómo me pueden ayudar a legalizar mi matrimonio actual y reconocer la nacionalidad española de mi hijo? Por favor, anticipadamente le doy las gracias, mi querida Josefa. Tus dos preguntas. La primera, como bien te he explicado anteriormente, no es que seas nacionalidad española para una cosa y para la otra no. Es que el reconocimiento de tu nacionalidad española viene desde el 2015, ¿vale? Pero anteriormente a eso no te lo van a reconocer porque tú no naciste en el territorio español, ¿vale? Aunque eres hija de un español, ¿vale? Y tienes el derecho de use anionist, la inscripción se hace desde el 2015. Es un poco complicado, pero eso es lo que se ajusta a derecho, ¿vale? En el caso de tu hijo, él no va a poder optar a la nacionalidad española porque la normativa española establece que para que él lo pueda hacer, su mamá tenía que haber recuperado la nacionalidad española antes de que él fuera mayor de edad. Y tú la recuperaste cuando él era mayor de edad. Con lo cual, tu hijo tendrá derecho a la residencia legal o bien sea por arraigo familiar, porque es hijo de una española de origen, o bien por el régimen comunitario cuando tú decidas emigrar a España y trabajes y cotices y te establezcas en territorio español para que tu hijo pueda obtener la residencia comunitaria. Eso por un lado. Por el otro lado, vamos a hablar un poco de lo que es el Real Decreto 987. Real Decreto 987 barra 2015, mis queridos aristianos, que en el año, bien se ha dicho, el 9 de noviembre del 2015, se firma este Real Decreto donde se establecen las regulaciones para los procedimientos de la familia extensa. Cabe la familia extensa en este caso de la señora Josefa, ya que su matrimonio se ha celebrado en territorio cubano, se ha registrado en el territorio español, se considera que está casada su esposo con una ciudadana española, con lo cual, aunque el matrimonio no se inscriba en el consulado español en La Habana, el matrimonio se puede inscribir en territorio español. Con lo cual, esta inscripción matrimonial, que obliga a que se haga donde usted tenga su domicilio, en este caso en Cuba, correspondería al consulado español en La Habana. Pero sí que es cierto que si la familia se va a desplazar al territorio español, ya correspondería que ese matrimonio se inscribiera en el registro civil central, que es donde se hacen todas estas transcripciones de los actos celebrados en el extranjero por los españoles. Ahora bien, en el Real Decreto 987, en su artículo 2bis, se habla de la entrada y residencia de otros familiares del ciudadano de la Unión, de acuerdo con el Espacio Económico Europeo. Pero es importante que destaquemos algo. Mi querida Josefa, si usted es española, tiene pasaporte español y partida de nacimiento española, su hijo y su marido pueden aplicar perfectamente por el Artículo 240, por el Real Decreto 240, barra 2007, la familia estricta. Pero sí que es cierto que al el matrimonio no estar inscrito en el territorio español y celebrado en el extranjero, te aplican este Real Decreto, que es el 987, barra 2015, que es la familia extensa. ¿Usted qué tiene que hacer? Usted tiene que dirigirse al consulado español en La Habana, solicitar su baja consular, presentar su expediente de visado de su marido y de su hijo, y decir, me marcho a España a vivir con mi marido y con mi hijo, con su partida de matrimonio cubana, legalizada, tanto en el MIRRE como el consulado español en La Habana, legalizada porque existe un matrimonio civil. Usted no se puede volver a casar en España. Usted lo que va a hacer en España es transcribir ese matrimonio, pero usted no se va a volver a casar. Con lo cual, el acto civil ya está hecho. Usted está casada con un ciudadano extranjero y usted tiene un hijo, un vínculo en común, que es su hijo. Con lo cual, la ley establece en su Real Decreto 987 que usted puede llegar al consulado español en La Habana y decirle, vengo a pedir visado para mi marido y para mi hijo como familia extensa. Este es mi matrimonio celebrado en Cuba, debidamente legalizado y actualizado. Solicito el en vigor, que tienen caducidad tres meses, y pido visado para marcharme a vivir a España con mi familia. Tenga familia aquí o no. Usted tiene derecho como española a volverse a España. Tenga familia o no, ¿vale? Como si quiere empezar de cero. Pero venir puede venir sin ningún problema. Una vez que usted llega al territorio español, con su familia, se establezca, usted solicita la inscripción matrimonial en el Registro Civil Central, que también le van a pedir el execuatur. Pero los tiempos son diferentes. Un matrimonio en La Habana, para inscribirlo, suele tardar entre 18 meses. Incluso me han dicho los agentes nuestros de La Habana, los corresponsales, que están dando cita para dentro de dos años. Para inscribir un matrimonio, aquí usted va al Registro Civil Central, lleva toda la documentación y el mismo día se lo reciben y en ocho o nueve meses se lo transcriben, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de procedimientos distintos. Yo sé, lo que quiero que quede claro es que, aunque el matrimonio no se haya inscrito en el Consulado Español en La Habana, fíjese bien, mis queridos aristianos, o en el del país, o en Argentina, o en México, o en Venezuela, usted puede emigrar con su familia, porque se aplica el Real Decreto 987, que es la familia extensa, donde hablamos de parejas, de hecho, no registradas, con vínculos en común. Así se les denomina los matrimonios celebrados en el extranjero de ciudadanos españoles. Con lo cual, usted venga, entre en el territorio español o pida, en el caso de que esté exento de visado, pero en el caso que necesite visado, usted presente su visado en el Consulado Español de su país con la partida de matrimonio, aunque se haya casado siendo cubano, fíjese bien, usted solicítelo y el Consulado Español le va a dar el visado para que entre en el territorio español. Una vez que esté dentro, usted realiza todos los trámites correspondientes a la residencia de su marido, a la residencia de su hijo y a la inscripción matrimonial. Pero eso no va a poder evitar que usted tenga derecho a entrar, tenga derecho a aplicar al artículo 987. Con lo cual, mi querida Josefa, te sugiero que bajo el Real Decreto 987-2015, tú puedes solicitar la visa en el Consulado Español en La Habana de tu marido y de tu hijo para emigrar a España. Con la partida de matrimonio cubana, debidamente legalizada y actualizada. Una vez que el Consulado Español en La Habana emite a los visados de tu marido y de tu hijo que entres en el territorio español, dentro del territorio español se solicita la inscripción matrimonial, se hace el execuatur y se le hace la residencia a tu marido y a tu hijo. Y eso es lo que dice la norma. Yo no me lo he inventado. Lo dice la norma. El Real Decreto 987-2015 de la familia extensa. Entonces, mis queridos aristianos, te agradezco, Josefa, tu carta. Nos encanta cuando nos envían cartas escritas de vuestro puño y letra porque además eso nos hace cada día trabajar para vosotros y ser mejores. Gracias a todos por seguirnos. Recuerden, suscríbase a nuestro canal YouTube Grupo Aristeo y lo mantendremos informado de todo lo que sucede en materia de extranjería, inmigración y emprendimiento. Y recuerden, mis queridos aristianos, que en Grupo Aristeo lo hacemos mejor. ¡Gracias!